Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Felicitaciones a Enginak Yurek de parte de sus fans. Te estás volviendo más joven. El famoso actor Enginak Yurek llegó a las pantallas con la serie de televisión Sefirin KZ en Star Televisión. La actriz, que fue extrañada con su serie de televisión, saltó a la palestra con la serie de televisión Escape, que fue filmada para Disney Plus. Además de protagonizar la primera serie nacional original de Disney Plus, que comenzó a emitirse en Turquía en junio. Enginak Yurek asumió una emoción diferente y un riesgo diferente en términos de su profesión ya que la historia también le pertenece a él. Sin embargo, Escape, como una serie muy aclamada, tiene a Enginak Yurek fuera de la audiencia tanto en términos de actuación como de historia. Fue un gran éxito en cuanto a ser un proyecto que salió con la cara clara de los círculos de la crítica. Enginak Yurek, que tiene muchos seguidores en el extranjero y en Turquía. También encanta a sus fanáticos con sus publicaciones en las redes sociales de vez en cuando. Compartir del actor que publicó su pose con una combinación de camisa y pantalón negro en su cuenta de Instagram. Recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. El guapo actor, que tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram, fue compartido por muchos de sus fans. Mientras que comentarios como te estás haciendo más joven llaman la atención. Algunos de sus seguidores preguntaron si se filmaría la segunda temporada de la serie Escape. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.